...de la salud de todos y de todas en cada uno de los centros de salud de Logroño. De los carteles que estáis exhibiendo, hay cuatro o cinco cosas que voy a resaltar de manera rápida. No queremos una atención primaria que no sea de calidad. Por tanto, queremos unos centros de salud sin esperas y sin recorches, que se vienen produciendo desde 2012 en La Rioja y en España entera, lamento decirlo así, por decisión del gobierno entonces del Partido Popular. La calidad asistencial ha disminuido en todos los centros de salud de La Rioja. Y esa es una exigencia que conjuntamente con los profesionales médicos, hacemos colectivos que de manera individual nos movemos por la región. Caso de Marea Blanca, caso de la Asociación de Vecinos del Carmen, que también con nosotros ha convocado esta concentración. Nos parece imposible, inaudito y algo que repercute en la atención que recibimos de los médicos, que haya agendas diarias de atención por encima de las 50 y 60 personas para atender en una jornada. Eso es imposible de sostener. La calidad asistencial que nos pueden ofrecer, en este caso, los médicos, no es la que necesitamos. Y desde luego no por culpa suya, sino por la exigencia de la Consejería de Salud, de atender, 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 a veces con dificultad. Por tanto, estamos defendiendo de manera clara que como máximo haya por consulta diaria 28 personas para que nos puedan atender por encima de los 6 minutos que ahora nos atienden en las consultas. Y está claro que no hay personas suficientes desde el punto de vista profesional para atender en los centros de salud. No solamente de médicos, también de enfermeros y de enfermeras, de auxiliares de todo tipo, de auxiliares sanitarios, de auxiliares administrativos que también necesitamos para que se desarrolle de manera clara la atención en los centros de salud. Por tanto, si las cosas no cambian de aquí a la próxima semana, vamos a tener que seguir asistiendo a las concentraciones de los miércoles. Y quiero concluir convocándoos a todas y a todos para el sábado a las 6 de la tarde. Los médicos han convocado una concentración frente a la Consejería de Salud en la calle Bretón de los Herreros 33. Y ahí vamos a estar todo tipo de colectivos. Y hace falta que estemos la gente, que estemos la ciudadanía para defender, en este caso, nuestra salud, nuestros intereses y una salud pública, universal y de calidad. Así que terminamos. Espero que podamos vernos, como digo, este sábado a las 6 de la tarde frente a la Consejería de Salud para exigir a la consejera, como dice el cartel que sujetáis, o que se pone a trabajar o se pone a ello a resolver los problemas o que finalmente limita porque si no, no hay solución.